Le estábamos haciendo un repaso de las cantidades de cosas que ha hecho en su carrera, que son muchísimas, pero de las que ha hecho acá también. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que hicimos! ¡Ah, por favor! La verdad es lo que sí. Vine muchas veces a trabajar acá. ¿Y ahora hace tiempo que no venías? Hace un montón. Y teatro no había hecho nunca. Vine a hacer cine hace muchos años, Patrón, una peli que amo. Y después Tele, Maltratadas, acá en este canal. Y el teatro no, me faltaba eso. Porque además es muy común, se hace muchísimo teatro. Sí. La gente está encantada. Bueno, son muy teatreros acá. Muy teatreros. ¿Y cómo te sentís en la ratonera? Re contenta. La verdad que es una obra... Bueno, hacer Agatha Christie es una hermosura. O sea, es muy divertido. El elenco es divino. Por favor, lo miramos ahí y decís... Tremendo, ¿no? Hugo Arana. No, la verdad que es una hermosura. Y bueno, y Agatha Christie, ¿no? Con su policial. El típico policial de Agatha Christie. Todos aislados. Hay alguien que va a morir. Hay un asesino. ¿Quién es quién? Todos podemos ser culpables. Que se tienen en verlo hasta el último momento. Sí. Todos podemos ser culpables y todos podemos ser víctimas. Claro. Todos escondemos algo. Entonces, hay como... Y mucho humor. ¿Y una obra que hace años que está instalada en Inglaterra? Es con 67 años en Londres. Desde que se estrenó, que vivía Agatha Christie. O sea, se estrenó en no sé cuánto y hace 67 años que están... Habla de la vigencia, ¿no? Y que es buenísima la obra. Es muy entretenida. ¿Y tu personaje cómo es? Kaiswell, Mrs. Kaiswell. Y es una mujer que para los tópicos de mujer de esa época es un marimacho. O sea, vos la ves y para ahora no, pero para esa época es un pibito. Soy un pibito. Y tiene muchas cosas que esconderse. Más de eso no puedo decir. Claro. Divino vestuario también. Tengo pánico a espoilear y... No, claro. No, más es lo lindo de Agatha Christie de esperar hasta lo último y ver... No, están todos locos. Te parece más malo que no termina siendo... Todos los personajes tienen un jugador que le falta. Claro. Entonces, también eso hace que de entrada vos te des cuenta que... Ah, esto es un juego. Claro. No, porque es una austería y van llegando los... No invitados, ¿cómo se llama? Los huéspedes. Y cada uno está más loco que el otro. Hubo Arana que estuvo, bueno, la semana pasada. Ah, vino Hugo con María Rosa. Sí, quién era el asesino. Así que ya lo sabemos. Dijo que él era el asesino. Y que yo también podía ser. No, y divino el vestuario. Estábamos hablando de eso fuera de cámara. El vestuario es una hermosura. Es muy lindo hacer época, ¿no? Claro. Eso transcurre en 1948, más o menos. Y es muy divertido hacer época. Para los actores les encanta, porque bueno, es algo... Salirse, ¿no? Del costumbrismo y de los modismos. Y del rey, ¿viste, no? Y es el lenguaje moderno para irse a la época. ¿Y de una aceptaste cuando te pusieron el elenco? Bueno, me dijeron el elenco. Quiero decir el elenco porque estoy orgullosa de mis compañeros, que son un fierro. Hugo Arana, Fabián Macei, Gloria Carra, Walter Quirós, María Rosa Fugasot, Daniel Miguel Arancia, Fabio Di Tommaso y Mua. Tremendo. Me dijeron el elenco y yo dije, sí. Claro. Después vemos qué es. La verdad que sí, posta. A mí me interesa mucho trabajar con gente que ame la actuación tanto como yo. Claro. Creo que en estos momentos de mi vida es lo que más me interesa. O sea, gente buena y gente que ame la actuación. Por sobre todas las cosas, por sobre todo los divismos. Y también puede haber algo de asignaturas pendientes que capaz que con algunos no coincidiste y querías haber coincidido. Siempre me pasa. Claro. Bueno, con Walter Quirós había trabajado en tele, en El Tiempo No Para, hacía mucho y nunca en teatro. Claro. Y lo había visto en teatro, nos habíamos visto mutuamente, pero no habíamos trabajado nunca. Con Gloria Carrá no había trabajado nunca. Claro. Y nos conocemos. Sí, sí, sí. Porque somos más o menos de la misma generación. Entonces era como, ¿cómo puede ser que nunca nos cruzamos? Y cómo son esos momentos de gira cuando tienes más tiempo de repente para charlar. Porque es convivencia. La verdad que esta gira va a ser inolvidable para todos. Porque hay como una comunión. La obra es muy coral. Y nosotros tenemos como una comunión también muy coral. O sea, vamos juntos a todos lados. Y me parece que, yo le contaba a Gloria el otro día eso, que me parece que la obra creció muchísimo desde que arrancamos la gira. Porque tenemos como códigos nuestros que surgieron de la convivencia, de estar viajando en el tiempo. Después se ve en el escenario. Y eso se traslada. Y también se traslada la confianza absoluta en el otro compañero. En que si yo me equivoco, él me va a salvar. Y si yo propongo algo porque se me dio, el otro va a estar tranquilo. O sea, esa confianza es lo más lindo del teatro. Claro, siempre se da. Y la confianza de decirnos, che, más ritmo, porque se están aburriendo, aceleran más. O sea, la confianza de decirle a tu compañero lo que pensás, no pasa siempre. Sabiendo que no se va a ofender, que es todo para... Y ahí vienen las señas de... No, no, no. Eso es muy malo. Es de entrepasar, che, me parece que estás un poco bajo. Quizá no dormiste muy bien. Más respeto que... ¿Vos estás bien? Sí, bueno, demostralo. Claro. Siempre demostralo. Porque hace 20 minutos que no estás acuando. Dos horas para hacer la escena. No, y es muy ritmo esta la obra. Tuc, 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 tuc. Entonces, tenemos que estar todos con muchas pilas. Claro. Qué bueno. Y de todo lo que has hecho, siempre le preguntábamos a los actores, porque los que han hecho teatro, cine y televisión, ¿qué encanto tiene para vos el teatro? Es hermoso por todo esto que te estoy diciendo. O sea, yo arranqué a hacer teatro porque quería relacionarme. O sea, no encontraba una... Adolescencia, no encontraba una forma de relacionarme, en la realidad no me salía mucho. Y en la ficción me salió facilísimo. Desde el juego, me salió bárbaro, me salió todo fluía. Y dije, entonces yo quiero seguir acá. O sea, como que la esencia de por qué soy actriz es porque yo quiero relacionarme. Y en el teatro te relacionás más que con nada, porque el público lo tenés acá. Porque les oís la respiración, les oís las toses. Hoy te das cuenta, se se levantan y se van. No hay filtro, postproducción ni nada. No hay... va otra. O sea, no... me parece que es una hermosura. El teatro es hermoso. ¿Hace cuántos años ya que estás en esta profesión? Yo arranqué con María Soledad y tenía 19, cumplí 20 en rodaje. Y ahora tengo un montón de años. O sea, que es muy chica. Hace muchos años que arranqué. Arranqué pendejas, sí. Y has vivido además todos los cambios y transiciones que ha pasado del arte en Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está hoy en día? Hoy está raro. No entiendo muy bien. Mi refugio siempre fue el teatro igualmente. Y yo hace muchos años que ya estoy haciendo teatro y un poco de cine. Estoy haciendo menos tele. Porque, bueno, por una necesidad, qué sé yo. Porque siento que realmente es un refugio para mí. La tele empezó a cambiar. Bueno, primero en Argentina es un desastre. No hay trabajo. Hay muy poca ficción, lamentablemente. Porque la cantidad de actores geniales que hay son muchísimos. Y no hay espacio para tantos. Y porque con esto de las plataformas ya todo se empezó a poner raro. Y yo ya no entiendo mucho. Y las redes, los seguidores. Estoy como media... ¿Eh? Porque cuando arranqué, no... Me acuerdo cuando hacía Verdad Consecuencia, que fue una serie hermosa que hicimos muchos años. Lexitazo. Nadie se fijaba en el rating. Nadie preguntaba cuánto hicimos. Era como... No estaba eso. Y cada vez más, cada vez más, eso para mí no le hizo muy bien a la ficción. Y las plataformas, por ejemplo, que tenemos hoy en día, Netflix, por ejemplo. Se ha visto, por ejemplo, Brasil, que también hace muchas telenovelas que han vendido a nivel mundial. También han generado para Netflix. ¿Vos en Argentina te parece que todavía le debes... Estamos en un momento de transición. Para algún lado se va a ir. Pero en estos momentos estamos en un momento de transición. Sí. Sí, sí. Porque teniendo tantos actores, teniendo toda la maquinaria... Claro. Y estando tan de moda las series... Claro. Vamos. Sí, claro. Pero bueno... Sí, capaz que también la gente cambió la forma de ver y de... Claro, ya no se mira tanta tele abierta. No se mira para nada tele abierta. Se mira muy poca tele abierta. Entonces, yo creo... No soy productora, ni lo quiero ser. Y no es mi área para nada. Claro. Pero supongo que los productores deben estar viendo a ver, bueno, como para dónde vamos rumbeando y eso. En un país, Valentina, como el nuestro, de donde se ha legalizado el tema de la marihuana para consumo personal y para medicinal, vos sos una gran defensora de esa cultivadora. Soy cultivadora para mi hijo. Sí. Vos estás en la lucha porque Argentina... Porque en Argentina, claro. La verdad que en Uruguay la ley fue como... No lo puedo creer. O sea, si yo tuviese a mi hijo acá en Uruguay todo sería muchísimo más fácil. En Argentina el autocultivo es absolutamente ilegal. Hay una ley, pero que no se cumple. Y la ley es solamente para epilepsia refractaria. O sea, que mi hijo que tiene autismo queda afuera. Y bueno, dolor crónico que es lo que más... O sea, el cannabis tiene propiedades medicinales y una fija es el dolor crónico, ¿no? Los casos de dolor crónico. También quedaron afuera. El autocultivo quedó afuera. Y además tampoco ni se está plantando, ni se está estudiando. Se está haciendo un desastre. Y hace muy poco una mamá que cultiva en Salta, le sacaron todas las plantas, le sacaron los aceites y cultiva para su hijo que tiene una enfermedad re grave. Y le sacaron la medicina. O sea, es tristísimo lo que está pasando. No se entiende. ¿En tu caso tuviste que recurrir a eso? ¿Por qué no tenía otra forma de mejorar? Sí, porque lo tuve que empezar a... Porque yo se lo doy para el sueño, porque no dormía. Tenía un trastorno del sueño gravísimo, que es uno de los síntomas que puede o no tener dentro del espectro autista. Y cuando hubo que medicarlo con un psicofármaco que es muy feo y muy poderoso, ahí fue cuando yo dije, no quiero entrar en el mundo psicofármaco. Muchas veces es necesario. Lo digo, no estoy en contra de la alopatía para nada. Pero me parecía que era muy chiquito para darle semejante bomba atómica. Y entonces le pregunté a la neuróloga de mi hijo, che, el cannabis, esto hace cuatro años más o menos. Y ella me dijo, no sé nada. No te puedo recetar nada. Vamos todos presos. Pero yo sé que hay pacientes que le dan cannabis a sus hijos y están mejor. Te paso ya el número de una mamá. Y a raíz de eso empecé a cultivar. Tardé en encontrar la cepa porque empecé de cero, porque no tenía guía. Pero hoy en día mi hijo duerme perfecto gracias al cannabis medicinal. ¿Y has tenido algún tipo de problema por haber expuesto? No, problemas no. Los puse recién este año. O sea, tardé en... Lo que pasa es que siento que es muy injusto. Y si yo puedo aportar mi grano de arena, ya que soy una figura media pública, para que el autocultivo sea legal en Argentina y los médicos se informen y también empiecen... Porque también faltan que los médicos también acompañen. Los tratamientos es re importante. Es muy importante que un médico acompañe. ¿Y una vez que lo dijiste, muchos papás y mamás se acercaron? Cada vez que hago una nota recibo 200 mensajes. Entonces me hace ver como... ¡Ah! O sea, hay mucha necesidad... No estoy sola. No solo no estoy sola, sino que hay muchísima necesidad. De gente que cultiva, de gente que quiere cultivar, de gente que no puede cultivar y ahí yo no tengo respuestas. Porque en Argentina no podés traerlo de afuera. No podés cultivar. No podés comprar. No podés hacer nada. Claro. O sea, todo prohibido. Y bueno, es injusto. Porque realmente... Disculpame, pero las propiedades medicinales del cannabis están comprobadas científicamente muchísimas. Hay otras que todavía están potencialmente, ¿no? Que faltan más evidencia científica. Pero de muchas otras está comprobado científicamente que sirve. Entonces es... Bueno, vamos a las pilas. Porque como dijiste, el tema de psicofármacos son mucho más fuertes y más dañinos. El psicofármaco es terrible. Lo que yo le daba era... Ahí tenía miedo. Ahora estoy feliz. Claro. Ahí sí es... Claro, el psicofármaco no es todo. Vía libre. ¡Denle, denle! Sí, no miren las contraindicaciones. Sí, terribles contraindicaciones. ¿Y crees que toda esta manifestación de gente que sufre exactamente lo mismo puede llegar a cambiar en algún momento? Yo creo en la presión popular. Que si no, ¿qué voy a hacer? La verdad que creo que también los cambios son más lentos de lo que uno quiere. Siempre. Pero creo que en la presión de la sociedad mucha gente necesita el cannabis. Muchos adultos mayores. A mí me escriben muchos adultos, artritis, artrótisis, fibromialgia. Para eso sirve. Y me parece que si todos empezamos a hablarlo, empieza a desestigmatizar la planta. El tema quizás sea el negocio en el medio también, ¿no? Porque si cada uno lo empieza a cultivar, como que no es negocio. Y a veces el negocio es tanto. Sí, obviamente. Siempre el negocio es tanto. Cuando es negocio, se abren las puertas para todo. De hecho, en Argentina vinieron empresas estadounidenses a cultivar y ahí hectáreas de nuestras tierras para cultivar y después exportar. Lamentablemente es así. Pero bueno, hay que pelear un poco con eso también. Y para el Estado también puede ser un negocio si el Estado planta y se regulariza. A mí me encantaría que esté regularizado y el que no puede cultivar vaya y compre un aceite que haya pasado por todos los controles de sanidad. Me parece que es ideal eso. Y que haya un control de la obra. Y que haya un control, absolutamente. En el mercado negro yo no voy ni loca porque no sé qué le ponen. No sé si le pusieron, qué sé yo, no sé, fertilizantes. Por eso lo hago yo. Pero me encantaría también. Quizás si hubiese uno regulado, no sé si yo cultivaría. Claro. Tal cual. Fuiste muy, muy, muy maltratada en este canal. ¡Ah! Cómo me han maltratado en este canal. Ahora viste que te tratamos bien nosotros, ¿no? Para contrarrestar todo lo anterior. Se está restando, absolutamente. Obvio. Qué recuerdo tenés. Hermoso. Hermoso. La verdad que fue inolvidable. O sea, fue muy intensa. Era el primer capítulo de Maltratadas. Entonces estaba como todo muy... Acá estamos teniendo imágenes, mirá. Ahí, mirá. A ver cómo estaba. Tenía flequillo. Estoy igual. Flequillo, pelo más largo. Es igual. Bueno, ¿y qué recuerdo tenés de esto? Bueno, a mí venir a trabajar acá me fascina. O sea, Uruguay me encanta. Así que cuando dijeron, ¿dijés? Y fueron cinco días muy intensos. Era muy heavy, muy heavy. Terrible. Bueno, Gonzalo Valenzuela trabajaba, que yo ya había trabajado con él. Era mi marido. Y maravilloso. Me encanta actuar a mí. Me encanta actuar. Y hacer unitarios es muy lindo. Y venir acá es muy lindo. Así que todo felicidad. Sería Fandinho también estaba. Sería Fandinho, sí. Nico Furtado. La parte temática dura. Durísima era. Durísima. Yo quedé de cama. Porque fue muy intenso el rodaje también. O sea, realmente le ponían muchas pilas. Porque siempre cuando es el primer capítulo, después se empieza medio a girar. Pero el primer capítulo es como el arranque. Tiene que atrapar, tiene que presentar, tiene que decir muchas cosas. Y eran muchas, muchas horas de trabajo, pero yo feliz, feliz. Me encanta trabajar. Y era muy dramática y me hace drama, me fascina. Qué bueno. ¿Y cómo haces para que te saquen de ese...? O sea, ¿por qué? Para meterte en ese papel y más con temáticas así como... Sí. Difíciles, fuertes. Sí, me encanta. Mientras más intenso, me gusta más. ¿Cómo lo vas preparando el personaje? Y la imaginación... Trabajar es... Actuar es imaginar. Es ponerte en el lugar del otro. O sea, ponerte en el lugar. Sea el personaje que sea, vos te tenés que poner en su lugar. Sea un facho espantoso, ponete en su lugar. Y desde ahí también empezás a entender la condición humana, ¿no? Creo que también es lo que me gusta de actores. Es ir poniéndose en el lugar del otro, identificándose con lo que le pasa y transformándose. ¿Cuál es el límite, perdón? ¿En algún momento dijiste, pa, esto me está afectando? No, mientras más te afecta, mejor es. Igualmente, pará, no estamos locos. O sea, termino de trabajar y terminé... Es un trabajo, es un juego. Siempre es un juego que es lo que te salva de la locura. De que no te queda dentro todo eso. O sea, es un juego, pero límites no hay. Es catarsis pura. Para mí, mientras más dramático, más catarsis. Qué bueno. Maltratada fue un proyecto de la tele y yo acá abajo tengo un contrato de una próxima ficción que vamos a hacer. ¿Dónde hay que firmar? Muy bien. Esa era la actitud. Esa era la actitud. ¿Dónde hay que firmar? Es acá en Uruguay, ¿dónde hay que firmar? Es acá en Uruguay, es un proyecto de la tele también. Vamos. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué hace Natura pendiente? No, yo quiero seguir actuando. La verdad que soy súper monotemática. Soy aburridísima en ese sentido. No me gusta dirigir, no me gusta hacer otra cosa. Y eso es un poco una limitación. Porque a veces, no sé, está bueno que tengas varios frentes. Yo tengo un solo frente. Si no está lo de actuar, no hago nada. Y yo quiero seguir actuando. Seguir encontrándome con personajes que me gusten. Encontrándome con actores que me gusten. Ahora nos queremos mucho nosotros y tenemos muchas ganas de hacer otra obra juntos. Qué bueno. Así que seguir actuando. Hablas de las actores que te acompañan. ¿Y cuán importante es la dirección de cada trabajo que haces? Uf, re. Es muy importante. Es muy importante porque es la guía. A mí me gusta mucho, sobre todo en teatro, tirarme a la pileta. O sea, hacer... Yo siempre arranco con mucha fuerza para el lado contrario. Pero eso ya lo sé. Y medio que le aviso a los directores. Mirá que mis primeros días de trabajo son en quinta, pero para allá. ¡Fiu! Y después voy volviendo. Pero bueno, qué sé yo, me pasa así. No arranco nunca. Porque no arranco despacito. Arranco como, vamos a hacer esto, vamos. Y no, Valentina, nada que ver. Es época. Bueno, con esta era... Estamos en 1946. Claro. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, me gusta divertirme mucho y que el director esté para afinar y para ir ayudándome y para ir guiándome y que tenga su mirada propia, ¿no? Me parece que es súper importante. Pues si no, no te animás a lanzarte. Claro. Si no tenés dónde caer, no te animás a... Y sos de opinar cuando el director te plantea algo. Ay, eso es terrible. A mí me parece que es por otro lado. Soy muy hincha pelota. Pero me quieren. O sea que debo ser... ¿Respetuosa? Debo ser respetuosa, pero soy muy hincha pelota. Hasta no entender por qué se la pelearon. Sí. Sí, soy hincha pelota. Qué le vamos a hacer. Claro, el director que ya te conoce dice, bueno, le dije a la asistente, mirá que esta ranta... Dejala, dejala, dejala. Son cinco días que va para allá, te las raya, pero después cuando vuelve, no sabe, es bambi. Vuelve y se da. Voy así. Qué bueno, qué bueno. ¿Y proyectos para continuar este año? No, por ahora estoy con esto. Yo hice una película el año pasado que se llamó El Desierto, que sigue girando, así que me voy a seguir girando. Sigue dando vueltas por festivales. Nos han invitado a la India. Así que si con la ratonera puedo, más o menos si lo puedo, me encantaría acompañar a la película El Desierto, que la hice el año pasado y que me encantó irme a la India con El Desierto, me muero de amor. Qué bueno. Bueno, así es de gira, ¿no? Vienen de gira. El fin de semana pasada estuvieron girando, ahora vienen a Montevideo. Bien pasado y domingo. Hoy, mañana y pasado. Hoy estrenábamos 21 horas, Teatro Metro. Teatro Metro. No el teatro que dijiste ayer. No. Ayer encajó otro teatro, por Dios. Ayer no sé por qué dije Roma, pero no existe el teatro Roma. En Argentina. Es que estoy girando. Estaba cinco días para acá al lado. Ahí está. ¿Veis? Porque fue mi primer nota. Con las notas también arranco por allá. No, hoy 21 horas, Teatro Metro. Mañana 20.30, Teatro Metro. Domingo, 20 horas, Teatro Metro. La ratonera, Agatha Christie. Vengan con la familia, vengan con todos. Es para toda la familia. Es apta para todo público. Un placer enorme. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer el brindis. Hacíamos el brindis. ¿Por qué brindás? Porque es lo que vos quieras. Por el teatro. Bien. Impecable. Un placer enorme. Valentina. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos al móvil con Cami. A ver, Cami, te escuchamos.